Mi hijo tiene cuatro años, dos meses de estar encerrado, y él me dice hasta ahora, mamá, yo no me arrepentiré nunca en mi vida de haberme entregado, porque yo soy inocente. Y eso para una madre, en medio de mi dolor, me siento orgullosa. Él tiene esposa, tiene dos hijos nudos, no lo vio terminar la primaria. El otro no lo vio dar su bachillerato, está estudiando leyes. Tiene esta madre, tiene sus dos hermanos que se han criado amándose y apoyándose. Que mi hijo salga es justo, es justo. Un hombre inocente que ha pagado algo que no ha hecho. Mire, cuando él se bajó a entregar, yo no bajé con él, yo no bajé, no tuve el valor. Lo abracé, le di la bendición y le dije, mijito, nunca te olvides que hay un Dios y que ese Dios nos pone a prueba. Se toma su tiempo, pero no nos abandona. No quiero morirme. Dios me dio de nuevo la vida cuando me dio el COVID, porque él quiere que yo vea salir a mi hijo de la cárcel. Y yo tengo fe y la fe y la esperanza que eso ya va a suceder. Diosito, te pido por el señor Guillermo Lazo, tócale el corazón. Solo tú puedes y que actúe no como presidente, sino como ser humano, como persona correcta, como persona de bien. Nada más le pido, esta madre se lo pide, señor Lazo. Y usted siempre tendrá mis bendiciones, hasta que Dios me dé vida. En el mundo, más somos buenos que malos.